Colegio San Francisco, más de 78 años formando hombres y mujeres de paz y bien. Inscripciones abiertas desde los 3 años en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. Contamos con una sede campestre para las escuelas deportivas. Informes 224-3807 y 224-9591. Ubícanos en la carrera 32, número 2705, Barrio Victoria, Tuluá Valle. Certificados por Incontec.